¿Qué buscabas en el 99, si no me equivoco, cuando te fuiste a vivir a Córdoba? También en esta búsqueda, ¿no? Y buscaba ser fiel a mí misma, como siempre busco. En realidad estaba respondiendo, en ese momento necesitaba cambiar mi paisaje. Y eso fue lo que ocurrió, con una cierta conciencia, decir, bueno, ok, yo ya no puedo hacer más esto porque no estoy sintiéndome feliz. ¿Qué era lo que estaba haciendo en ese momento? Era Man Ray. Estaba, sí, Man Ray. Y ahí dijiste... Y necesité como desenchufar. Ahí está. Necesité desenchufar. Desenchufé, me cambié el paisaje, fui al medio del monte y ahí fui madre y me enchufé. ¿Fuiste ahí madre? ¿Ahí fue el parto? Y ahí estuvo la potranca, hasta que ahora es una cosa que... ¿Cuánto tiene? Trece, anda por ahí. Empezó la revolución hormonal. Sí, hermana hormona. Sí. ¿Y la entendés? Es difícil, ¿no? Sí, sí, es difícil y bueno, trato de entenderla, a veces confrontamos, madre e hija, ya estamos como la misma, ya cuando le digo, no es, no, 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 eso no amenazo, no amenazo, no amenazo con el pupilaje. Mis amigas sí, le dicen, mirá que te vamos a dar en la adopción, este... ¿Te han quedado amigas hasta el día de hoy? ¿De pupilaje? No. Te cambiaba totalmente. Pobre. No, puede ser, ¿por qué no? Pero no quiero ser recurrente con ese tema. No, 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 me quedé con Fabi Cantillo, que la nombraste por ahí. Pero Fabi no era pupila, ¿eh? No, no. La podríamos mandar. Dejemos el pupilaje de lado, por eso digo, no quiero volver a ese tema. Puede ir un par de añitos, le vendrían bien. ¿Te han quedado...? Ahí me contesto. ¿Te han quedado amigas y amigos, digo, pero más amigas por esta cuestión de... ¿De ese colegio o no? Nada. Y del rock, como rockera, dijiste al principio, soy rockera. Amigas que desde tus inicios y todavía seguís conservando... Sí, colegas. Ah, no, amigas, ahí es una diferencia. Puede uno llevarse bien, pero la amistad es otra cosa. Sí, sí, no, amigas rockeras, o sea, amigas que hacen lo mismo que yo, no. Pero todas mis colegas, ya me sé, Claudia Puyó, por ejemplo, que ahora cada tanto me junto con ella a hacer cosas... Te iba a nombrar a Claudia Puyó, te explico por qué, porque la hicimos hace no mucho tiempo a Claudia. Y te quería preguntar, como alguien que volvió ahora a reeditar con Purpurina, ahora vamos a hablar un poquitito de Purpurina, que también habla un poco de ese color, de eso que siempre transmitiste o no transmitiste durante toda tu carrera. Claudia Puyó nos dijo, cuando hablábamos del amor después del amor, ¿no? Que es un tema fortísimo y que nos marcó muchos. Yo me decía, no, no quiero hablar más de ese tema. Después hablábamos, ¿no? Y creo que tenía más que ver con su relación con Fito, que está bastante deteriorada, que con el tema en sí. Pero digo, ¿qué explicación le encontrás vos a aquellas bandas que son hiper exitosas, que lo han sido y se separan? Ciro y Los Piojos, Los Redondos, no sé, Cerati en su Bando con Soda. A ver, y la explicación es que sí, el éxito no es lo que te mantiene unido. O sea, el público y evidentemente el periodismo, y sos muy buena periodista, veo, y muy estudiosa, ven que el éxito, o sea, la respuesta de lo masivo y el éxito va a afectar a esas cuatro o cinco personas, a ese grupo, a que estén juntos para toda la vida. Y las cosas, como los matrimonios hablábamos antes, las cosas tienen a veces generalmente un fin. Y eso pasa con los grupos. Por más éxito que tengas, si vos ya no te estás bancando, porque las sintonías energéticas, o como quieras llamarlas, están en diferentes lugares, por más que vos estés triunfando y ganando una bocha de mosca, si sos sincero, eso se va a terminar, porque es necesario, porque no están sintonizando en esa misma frecuencia, lo que en otro momento sí ocurrió, y por eso tiene respuesta de la gente y tal. Entonces ocurre así, está bueno que las cosas terminen para mí. A veces el público es muy exigente, y los ve, sobre todo cuando están en el escenario, porque no se dan cuenta que tienen que seguir el día a día, supongo. Y eso es como una convivencia, como si vos es una pareja, no es fácil. Es como aceptar que somos mortales, ¿viste? La gente, muchas mujeres no aceptan que son mortales, sino aceptan la vejez, y entonces empezás a estirarte, ponerte, qué sé yo. Y yo creo que ya a esta altura de la civilización, debemos aceptar la mortalidad y aceptar la mortalidad en el tema estético como viene. Esa es mi filosofía. Estamos pasando de ciro y los piojos a esto, pero creo que tiene que ver. Las cosas tienen un final, y como dice Vox Dey, todo termina. Entonces, si termina la vida, ¿cómo no van a terminar algunas agrupaciones de rock en su momento más exitoso o no? Tienes que ver con la vida, ¿cómo no van a terminar algunas agrupaciones de rock? ¡No!